Música Desde las gradas Ender Inciarte desde las gradas Endy Chavez desde las gradas Amigos fanáticos, nosotros continuamos con más de las gradas y en esta oportunidad nos acompaña el receptor del equipo navegantes del Magallanes Grandes Ligas con el equipo de Devil Race de Tampa Bay Robinson Chirino, Robinson es un placer, es un honor tenerte en nuestro programa Ya te vemos recuperado de la lesión que sufriste en el tobillo derecho si no me equivoco ¿Cómo se siente Robinson Chirino a estas alturas de la temporada? Bueno, yo contento también de estar aquí pero es la muñeca derecha Ah, perdón, la muñeca derecha, la muñeca derecha, corre Mejorando, ya gracias a Dios estamos empezando a batear Empecé ayer lo que es la práctica de bateo con mi bate regular y contento, imagínate, feliz de poder ya empezar a hacer swing y de ver que estamos mejorando Te vimos el año pasado subir a Grandes Ligas por primera vez ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué sintió Robinson Chirino cuando salió por primera vez a jugar en un terreno de Grandes Ligas? Increíble, imagínate, yo creo que todos los peloteros que firmamos tenemos la meta de jugar en las Grandes Ligas, desde Chamos seguimos a los jugadores a nuestros jugadores favoritos y yo creo que se paga, se paga todo el sacrificio las paradas temprano de mi papá, los fines de semana, llevarme a los juegos mi mamá, toda la familia, se pagan todos esos sacrificios y bueno, hay que seguir trabajando fuerte y dándolo mejor para mantenerse allá arriba Y con el histórico equipo de Tampa Bay Devil Race que eliminó de manera increíble en septiembre al equipo de Boston ¿Qué se sintió? Sí, bueno, competimos, competimos yo creo que Tampa se parece mucho aquí a Magallanes somos un equipo de que todos los días salimos a dar lo mejor pasó en Estados Unidos, nos metimos a los playos y esperamos que este año con el favor de Dios aquí podamos hacerlo también Y hablando de la situación del Magallanes acá en Venezuela están a punto de clasificar ¿Cómo está el ambiente en el dogado? ¿Qué les dice el manager? ¿Cómo está tu playing? ¿Cuándo comienzas a jugar? Excelente, yo creo que como lo dije temprano estamos donde queremos estar, no dependemos de nadie solo de nosotros mismos ayer fue un juego bien importante hoy es otro que con el favor de Dios y la Virgen nos lo vamos a llevar y bueno, de mi persona yo creo que la semana que viene debo entrar en el roste Dios quiera que todos sigan andando por el buen camino por donde vamos y esperamos colocar ese granito de arena lo más pronto posible Lo importante es que te vemos bien, te vemos en excelente condición y sabemos que cuando vuelvas al terreno vas a ser el mismo Robinson Chirino y ahora con la experiencia de esas lesiones te vas a cuidar hasta aún más ¿Qué te han dicho los médicos? ¿Qué tienes que hacer? Estoy escuchando, estuve escuchando que tienes que usar un protector en la muñeca Sí, lo del protector fui yo yo creo que el año pasado en Estados Unidos me dieron un pelotazo en la misma mano no me fracturó pero me impidió jugar aquí todo el año, el año pasado y dije que ya, ya basta ya de que me den pelotazo y voy a empezar a usar un protector en ambas manos Un mensaje para esos fanáticos del Magallanes que te están viendo en este momento y creen que su equipo va a ser campeón este año ¿Qué dice Robinson Chirino? ¿Quién va a ser el campeón de la temporada 2011-2002? Así, nosotros mismos, si no lo creemos nosotros, no lo cree nadie y invito a toda la fanática del Magallanes que nos apoyen que vengan a los estadios, que nosotros estamos dando lo mejor para darles alegrías a ellos Bueno, muchas gracias Robinson, es un placer tenerte en nuestro programa y nosotros continuamos con más de La Grada Quedidos fanáticos de La Grada, nos encontramos con el jugador Alcides Escobar jugador de Cardenales de Lara A ver Alcides, coméntanos, este, sabemos que tuviste una temporada regular con Kansas City Bueno, verdad, contento de estar aquí con Cardenales de Lara ya que fue una temporada muy larga en los Estados Unidos Bueno, y vine aquí a trabajar y ayudar al equipo en lo que pueda ¿Qué te dijo tu equipo en Estados Unidos, Kansas City? ¿Te dio limitaciones para jugar aquí en Venezuela? Mira, de verdad no tengo ninguna limitación, estoy feliz por eso pero uno nunca sabe, en cualquier momento me pueden llamar y decirme que no juegue más, pero voy a jugar hasta donde llegue Cardenales ¿Por casualidad te enviaron a hacer un programa de preparación para que estés aquí a tono aquí en Venezuela? No, no tengo programa, mi programa ya sé cuál es lo que tengo que hacer a diario la rutina, como uno le dice, trabajar mis piernas, trabajar el bateo y bueno, y lo he venido trabajando desde que me incorporé a Cardenales ¿Qué es lo que aspira para ayudar al equipo Cardenales de Lara? Bueno, de verdad ganar los juegos que quedan, ganar más de la mitad de todos los juegos que es lo más importante para cada equipo y pienso que nos vamos a meter en la pelea Ahora envíen un saludo a toda esa fanática del béisbol profesional venezolano a que venga y asista y apoya a todos los equipos del béisbol profesional venezolano Mira, un saludo a todos los fanáticos de Venezuela, en especial a los de Cardenales de Lara que nos sigan apoyando y bueno, como todos lo esperan un campeonato del equipo que es lo más importante Queridos amigos fanáticos de las gradas, nos encontramos con Richard Castillo Pitcher de Cardenales de Lara A ver, coméntanos sabemos que voy a parar el equipo de San Luis en Estados Unidos ¿Alguna restricción te dio el equipo? No, no, de verdad este año gracias a Dios no me dio ninguna restricción o sea, voy a estar con el equipo hasta el final y de verdad puedo pichar lo que me vaya a dar el equipo este año ¿Tampoco te pusieron algún plan de trabajo como para que lo sigas aquí en Venezuela? No, bueno, lo que venía siguiendo trabajando de allá que trabajara un poco más el sinker trabajando un poco la acción del brazo más abajo, tres cuartos y bueno, que siguiera trabajando en eso, mejorando un poco más cada día Ahora con Cardenales de Lara, ¿vas a hacer el rol de intermedio? o sea, no de abridor, sino de relevista Sí, abrí solamente un juego por un día pero voy a mantenerme en el mismo rol de relevo Pero eso de abridor es porque Cardenales o el equipo de San Luis fue lo que te dijeron que no, que solamente trabajaras como relevista aquí en Venezuela No, bueno, desde el principio de temporada o sea, tomaron las decisiones aquí mismo Cardenales me dejaron de relevo y bueno, gracias a Dios las cosas han salido bien y me van a seguir manteniendo de relevo A ver, envíenle un saludo a toda esa fanaticada que siga el vejo profesional venezolano Un saludo, que siempre nos sigan apoyando que eso nos da mucho ánimo a todos los equipos y que bueno, que siempre estén con nosotros en las buenas y en las malas Vamos a unos comerciales y ya seguimos con más de De las Gradas